Solo haré tu querida Esto es una fantasía ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarte de mí? Si tú estás en mi mente, día y noche Quiero una nena buena que no sepa fingir Que solo sepa mi amor debe existir Yo soy tu satélite, tu satélite natural Yo soy tu satélite, tu satélite natural Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Yo soy tu satélite natural Yo soy tu satélite natural Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Yo soy tu satélite natural Te добавló dein machismo Tengo en la mente la pose y todo lo es mío